Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP en mi canal, estamos con el Druida en su especialización de pollo de superpollete ahora mismo Madre mía como reparte esto, oh dios mío Y hoy va a haber doble capítulo de pollo Es un poco especial porque he estado jugando con Twister, he estado jugando Arenas Vais a tener también hoy un vídeo de Arenas del Warrior que no sé si lo habréis visto ya o no lo habréis visto ya No tengo ni idea porque realmente no sé en qué orden voy a subir los vídeos todavía Hoy he quedado por la tarde, por lo tanto no voy a poder grabar vídeos por la tarde Eso significa que no voy a poder hacer tampoco el directo, por lo que el directo de jugar con vosotros lo voy a pasar a mañana En caso de que pueda, si no lo voy a ir exponiendo, tengo ganas de jugar, de tener un día con vosotros y jugar con vosotros Con alguno de vosotros, supongo que no puedo jugar con todo el mundo Pero por lo menos puedo jugar con alguno de vosotros Y bueno pues voy a ir, esto está cogido Voy a ir poniendo el directo hasta que se pueda Si coincide que es lunes por la tarde, pues es lunes por la tarde Y de esa manera puedo estar un ratito con vosotros y estar jugando y todo este rollo Por eso, que hoy no va a poder ser, no va a poder ser porque tengo cosillas que hacer Tengo evento social y voy a estar por ahí Sigo tocado, sigo tocado para aquellos que me andáis preguntando Me sigue doliendo el maldito cuello, de verdad que no sé que mierda pasa Será que me hago mayor, porque otra cosa no tiene explicación Me cago en todo, a ver si se me quita pronto Y es que es molesto, de estar aquí jugando con una contractura es un coñazo Aparte que ahora mismo, pues ahora mismo más o menos me puedo mover Pero dentro de un ratito se me queda el músculo pillado Y es que no puedo, no puedo menearme y duele, duele el estar incluso jugando Pues bueno, deciros que la segunda vez que ya está grabada Porque he estado con Twister y lo tenía el Skype Porque me estaba ayudando, como digo, a jugar también con el Warrior en arena Para capear y todo esto Y bueno, pues va a ser un poco diferente Va a ser un poco diferente porque no estoy hablando con vosotros Es una conversación a Skype, es justamente la VG anterior Lo que pasa es que le he dicho, mira, para la siguiente Pues voy a colgar el Skype y así os puedo contar todo lo que tengo que contar Porque no me gusta, no me gusta hablar mientras tengo a alguien en Skype Ahí esperando, sin saber si puedo hablar, si no puedo hablar, si va a interrumpir Y entonces pues eso, que lo sepáis Que en el segundo vídeo no hay presentación, no hay nada Pero por eso, porque estaba hablando con él tranquilamente Y no hay esa presentación Simplemente para que lo sepáis Y bueno, voy a dejar por cierto en la descripción del vídeo Os voy a dejar a partir de en estos, no lo sé Supongo que en estos también, depende del tiempo que tenga Pero os voy a dejar en la descripción ahora un poquito más currada, entre comillas Porque os voy a dejar enlaces a los vídeos más importantes del canal Véase guías o vease cosillas así Porque el otro día en el directo Se nota que está llegando gente nueva Y me hizo gracia, ¿no? Porque me preguntó uno de vosotros en el directo de Twitch Me preguntó que si podía subir guías de Ciudadela del Fuego Infernal Y claro, es que la gente que esté llegando nueva ahora Pues no tenéis ni idea de este tema Porque yo ya he dejado de hacer streaming Dejado de hacer streaming PvE Porque no estamos reideando Hemos terminado todo el contenido PvE Hemos matado a Archimonde en Mítico Y nosotros pues ahora mismo no estamos reideando ni nada Entonces pues claro, el tema PvE Está como que no existe para la gente nueva en el canal Entonces bueno, para que lo sepáis Os voy a dejar en la descripción Pues eso, las listas a todo lo que creo que es más o menos relevante o importante He tirado ahí dos pelotitas No sé por qué me he equivocado de vídeo Simplemente para que las tengáis a mano Y ya está Las tengáis más fácil de encontrar Vamos a tirar aquí una Starfall No os voy a decir cómo ha quedado la segunda BG Por cierto, es muy... Ha estado muy chula Ha estado muy chula Yo solo digo eso Ha estado muy chula Y vamos a ver ¿Vamos al otro lado o qué? Estamos pegando una paliza, por cierto, impresionante A la alianza en esta Que me estoy quedando loquísimo Estoy quedando loquísimo Y bueno, hoy supongo que habrá menos vídeos No habrá directo Como es evidente Pero... Vídeos creo que va a haber tres Si me da tiempo Este es el tercero ya No creo que pueda subir hoy Hoy tenía pensado subir algo de Warcraft O cualquier historia Si no termino muy tarde Y estoy en casa más o menos a una hora temprana Pues a lo mejor Cuando llegue Me pongo a grabar alguna cosita Y tenéis un vídeo de Warcraft 3 De Frozen Throne Que tocaba Que iba a subir una partida de Frozen Throne Porque la verdad Subí el otro día un vídeo Y... Y os encantó Os encantó Y ya sabéis que cuando veo que hay un apoyo Muy tocho a la serie Pues... Es motivo de... De ver... De subirla con más asiduidad ¿No? También, claro Eso tiene una contra frustración Tiene contra frustración De que no todas las series se ven por igual Y por ejemplo Una de las que no se está viendo casi nada No la voy a cancelar de momento Pero que lo sepa Es que si de repente Deja de aparecer la... La serie es por algo Por ejemplo, la de StarCraft ¿Vale? La de StarCraft Pues no ha tenido... No la estáis viendo Hay gente que la estáis viendo Evidentemente Pero hacer un vídeo de 20 minutos Para que lo vean 200 personas Cuando ya los vídeos más o menos La estáis viendo mil personas Pues... Como que no es... No está... No lo veo demasiado bien No lo veo demasiado bien Porque puedo subir otra clase de vídeos Que gustan más en el canal Y seguramente es lo que... Lo que haga De todas formas ¿Lo voy a cancelar ya? Pues no En principio no La voy a cancelar todavía Pero que sepáis que si... La afluencia de gente Que tiene la serie Está en poquita Pues... La terminaré por cancelar Si no tiene público Pues no tiene público Y ya está No es culpa de nadie ¿Vale? O si a lo mejor Mía O... No sé Da igual La cuestión es que Han pasado muchas series Por el canal Y cuando se dejan de ver Pues en fin Pues la voy cancelando Y como tampoco una serie Porque yo entiendo que... ¿Qué hace? Se está tirando al fuego Hay series que es verdad Que a medida va pasando todo el tiempo Pues la gente pierde un poquito de interés Y va... Y va decayendo Pero esta es que lleva dos episodios Episodio Y que ya la ve tan poca gente Pues me da a mí que pensar, ¿no? Me da a mí que... Que pensar en... En el sentido de si continuarla O no En fin Como veis Super pollete Super... Como siempre el pollo Arrasando Hoy voy a hacer doble vídeo de pollo Básicamente porque estoy viendo Que os están gustando más Los vídeos en los que sublo Doble partida con el personaje Tenemos ahora mismo Nueve personajes en el canal Y... Yo creo que lo voy... Es que... En realidad no sé si hacerlo doble O no hacerlo doble O... Seguramente lo que haga Es que con las clases... Es que no lo sé Es que... Yo ahora mismo veo los vídeos Me tenéis loco, ¿vale? Me tenéis loco porque yo ahora mismo veo los vídeos Y os encanta El PvP Pero os encanta el PvP Tanto como cuando es doble partida El mismo personaje Como cuando es una partida De un personaje y otro Entonces no lo sé Para mí más cómodo Bueno pues para... No más cómodo Sino que... A mí me gusta más hacerlo doble personaje Porque cuando me pongo con un personaje Pues claro Estoy capeando Estoy haciendo misiones Estoy haciendo no sé qué Y con doble personaje Me resulta mejor para mí Y para vosotros Pues no lo sé Volverme lo a dejar en los comentarios Para ver como... Como queréis que lo deje Pero es que... Sinceramente creo... Creo... Aunque me lo dejéis en los comentarios O tal... Creo que lo que voy a hacer es... Algunas veces lo haré Doble personaje Como ayer Que hice... ¿Cuál hice? Paladín creo ¿No? No Paladín no Fue monje Monje y algo más No me acuerdo ¿Te lo podéis creer que no me acuerdo? Hice monje y algo más Y... Y hice doble Y hoy pues haré... O sea hice diferentes personajes Y hoy por ejemplo Pues haré... Haré doble pollo Así que lo dicho Hemos hecho casi... Bueno 7 millones y medio de daño El segundo ha hecho 4 nada más Como digo ahora El siguiente vídeo no va a tener presentación ni nada Porque ha sido la VG Anterior a esta En la que estaba hablando con Twister Por el escape vital Y nada espero que os haya... Voy a despedirme ya Si voy a despedirme ya Espero que os guste el vídeo que viene a continuación Si os ha gustado este Darle al botón de me gusta Intentar compartir el vídeo Cuando veáis el vídeo completo Eso si Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Pero no os acordáis que ahora... Ahora continúa Ahora continúa Pero con el... Con mi yo del pasado Hasta luego La alianza no se pudiese fasear Si Ya ya no lo sabía Y cuando nosotros la empujábamos Pues yo sabía Como se ve la ciudadela Al principio O sea que se ven los árboles Y todo eso Y allí salió un pitoste Tío Me puse desado Porque había demasiados hiler Me puse desado Y me tiraba El trinque de versatilidad El anillo Y tiraba una cascada De esos tíos Y esos eran números Por todos lados Por todos lados Vamos a ver Esto... Durin, durin ¿Dónde está? Está allí al fondo ¿Sabes qué le va a caer? Si él lo sabe ¿Sabes? Pero es que bueno No te emociones Casi, casi, casi un pollo Tú, yo me tiro ahí ¿Eh? Espérate Me convierto en súper pollo Súper pollo Tú Estás reflejando ¿Sabes? Me he reflejado ya Tres dos Tío, me queréis dejar A ver Vamos a por el... Vamos a por el parque Vamos a por mí Vamos a por mí A ver Su healer Está Casi muerto Pero no Pero no Casi muerto Pero no ¿Y este que se está pegando aquí? ¿Qué? ¡Vaya bolazo esto! Está Se le están muriendo Con dos Esta gente ¿Sabes? El otro se está el pobre Curando allí En la lejanía ¡Oh! ¿Qué bien? ¿Qué bien? Vale, vale, vale Voy a hacer una retirada tan tío ¿Qué si no me van a reventar? A ver Pisao, ¿no? Me tienen como cariño No sé la idea Son giri, tío ¿Por qué este amor? Odio Vale Ahí está Ahí está La puerta de la cara Y se se ha tirado Se ha tirado Lo que le he curado al avión Quiero ¿Dónde va? Tomas mucho viento Vamos a par Si voy a intentar Cual la flag Venga, sí, sí Vamos para allá Vamos para la derecha Esa cara ya no soy Super Poyete Sin Poyete No La meten, tío Vaya ¿No la meten? ¿No la meten? ¿No la meten? Sí Sí Sí, porque En vez de El que había ahí En vez de ir a cogerla ¿Sabes? O meter un Stump Pues coge y se pone a pegarle La voy a coger yo la flag Porque es que si no Sí, sí Vale, es eso Cuidado 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 Esa es por ahí Voy para abajo Este sigo Este sigo Vamos a ver He motivado este Venga, venga Me han enganchado Hostia, hostia Ya te veo ya Te he dotado por aquí Vale Cuarenta segundos Me le iba a meter aquí Uy, uy, uy Casi te llegué a tirar Y nos partió aquí el pecho Vale, ese se está muriendo Se mueren poco a poco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Un poquillo, tío Estoy aquí más agobiado que Me matan, tío Estaba silenciando yo Al Pargels Hay un Pargels ahí A ver, lluvia De estrella Bueno, ya está limpito todo, ¿no? Más o menos Más o menos, sí Vale Es que saca Saca el recogedor, tío Se pone limpia mierda Es que... Es que... A tu, tío, ya está Y ya está, sí, sí Última otra cosa Bueno, ya puso bandera Ahora me vendrán 50 Y ya está, tío Pues sí Te vienen... Te vienen 50 Te vienen 50 Sí, es verdad Yo que tú corrías mucho A ver Lo malo es que nadie viene a recuperar la puta bandera, ¿sabes? Para mí Están ahí matando... Están ahí matando abajo Y ya está Aquí todo lo que tenga, pero... Está la cosa apretadilla, ¿eh? Es que no... ¿Qué están haciendo, tío? A ver, yo me voy a convertir en superpollete, tío ¿Te han pillado bien o tienes gente para defender? No, te matan ¿Te matan? Vale De todas formas, ellos no lo van a entregar ahora mismo Creo A ver Si lo pillo, tío Es que qué va Es que está el puto rogue aquí, macho Y no lo pilla ni... Vale La va a entregar, ¿eh? Estoy parándolo, pero... Pero suerte Vale Muerto, ¿eh? No me he matado Madre mía, tú Aquí la cuídate Yo A ver si la sacamos Va a salir por rampa el pago Míralo ahí, tío Míralo ahí, tío No, tío Ah, cuatro ahí ¿Dónde? Ah No, no hay Están dando al de la bandera ahora A ver Esto por aquí Esto por aquí Le ha tirado todo el zoológico, ¿sabes? El chaval, madre mía, tú Vale, cortado Está muerto La vuelven a coger Y no la vuelven a coger Estás con el de la bandera, ¿no? Sí Me quedaré con él El ferja ese que se llama malo, por Dios Los dos hilas que tenemos, tío Hostia Pues es que vienen motivados aquí Pero vamos ¿Estás conmigo o me he ido muy lejos? No, no, no No estás conmigo, ¿no? Vale, vale, vale Yo tiro gancho Eh, no, no, no A ver Es que me voy de la bandera y lo matan, tío Pero, ¿qué tenemos aún? Que estás tú solo de gil, ¿eh? Otro de autoridad O sea, el gil es este, ¿qué pasa? Que no cura nada No sé nada, tío Lo matan a la bandera Que no, que no, que no lo matan Que no, dice Madre mía, me están dando ¿A qué están dando? Qué barbaridad Qué despropósito, tú A ver si que lo van a matar, ¿no? De meter al Robert en Ciclón Que es muy pesado Lo que pasa es que como no Si no entregamos, ¿sabes? Como no la recuperemos Más vente Y tú ahora mismo No te puedes separar de la bandera Porque si no, lo matan Lo voy a intentar escapar Voy a intentar ir para allá A ver si se puede hacer algo Pero de haberme cargado al... No, me lo cargamos ¿No lo cargaremos o no? ¿Eh? Creo que es ahí Tienen nueve marcas, tío ¿Nueve marcas tienen? Sí Sí, ahora yo tengo el poñete Activado El super poñete Yo creo que voy allí Y lo vuelo, ¿eh? A ver Tío, defiende tu vida A ver si es posible Que aguante Ya me viene un Deka, tío O un Pala Un Pala, un Pala A ver Dios Todo el bustaco Lo voy a tener que meter Tengo todas las cargas A ver Voy a poner al lío Se me ha metido lo reflejar ¿Vale? El Shaman está... ¡Uf! Le ha caído ¿Sabe cuánto le ha caído? ¿Cuánto? Le ha caído 270k, tú ¡Uf! 270k Madre mía No, hostia Yo lo he visto He visto O sea, he visto 80% de vida Muerto Muerto, muerto, sí, sí A mí había un Deka, ¿no? Sí, sí Pero el Deka no ha pegado El Deka Ha sido En fin Anecdótico Salgo por ropa Eh, hostia La hemos recuperado, tú Vaya La vuelven a coger Salgo La técnica del oso, tú Por si corre, ¿no? Es así como cuando Luz Está intentando aquí Lo está intentando, eh Está intentando No sé si ponerme Hostia, me ha pillado En vaca sin querer Uh, ponte el pollo Madre mía Madre qué ganchito ¿Qué? ¿Cómo no pide? ¿Cómo no pide? ¿Cómo no pide? ¿Ultra qué? Cuéntame Estaba ultra Pillado en el agua Bueno, eh Pilladla vosotros, ¿vale? Dejadla ahí Que la pillen Uno de esos Hostia, ¿por qué no has vuelto? Que la pillen Que la pillen Uy, este se ha quedado ¿Qué? Sí, sí, sí A ver Eh, ¿quién la ha copiado? El Chaban de nuevo, ¿no? Me voy a cargar primero Al Bueno, es que no sé si cargarme Al Chami este Porque en realidad Hay alguien que está aquí Silencio Que lo van a matar ¿Lo matan? ¿Lo matan? A ver Yo voy para ¡Lo han matado, tío! No puede No puede ser Pero ojo Que el Warlock está allí Por favor El Warlock, tío Vale, vale, vale Está atento Voy a cogerlo ¿Quién la tiene? El Rogue, ¿no? Sí Vale, vale La pilla el Lord Que no me voy a poder A ver A ver A ver ¡Corre, tío! ¡Lo que corre! ¡Bola! Vale, los tuneos La pillamos, ¿eh? ¡Hala! A ver, Bonif Voy detrás del Lock A ver si No lo pillan Y lo revientan Yo no sé si se chaman Que tiene mucha vida Que ha sido Porque sin marca Y sin nada, ¿eh? A ver si no tiene Demasiada vida A ver Tiene 465k Tiene vida El pago Vale El Lock Sí que tiene Sí que tiene equipo Por lo menos Bueno, no lo sé A lo mejor va con trinket Que te aguante Y todas las mierdas Pero Correcto, correcto Vale, no tiene equipo No tiene ni la trinket Que es para reducirle el daño Madre vea Madre vea Lo saben, ¿eh? Esto es los sabis ¿Saben qué va? ¿Qué va? ¿Qué vamos? A ver Eso se ha muerto De un infarto En el aire A ver Voy por el El Hunter Fíjate Me lo voy a Me lo voy a jugar Vamos a aguantar Tres minutos ¿Tú qué dices? Se me diera la bandera Mejor, ¿no? Yo no estoy muy confiado En que Este aguante mucho No, no No se ve Voy a pedir la La banderita Dame, dame, dame Vale El super pollete Chaval, ¿eh? Dios Vamos, vamos ¿Qué pasó? Atacar Lo que pasa es que nos van a explotar Quédate abajo Quédate abajo Abajo, no me paga el gancho Ahí, ahí, ahí Nos van a entrar O sea, ¿cuántas marcas tenemos? ¿Ocho marcas? ¿Ocho marcas tenemos ya? O sea, que teníamos menos Dios, que me he caído, tío Vale, bueno Yo voy a tirar ¿Qué tío hace de ahí? Todavía no, todavía no Todavía no O sea, tío Ya me he... Ha vuelto loco Ni arriba, tío Este ha... Alguien debería ir a recuperar A ver si la pilla Me va a gastar super pollete Tampoco, han venido mucho, ¿eh? ¿Qué es la güey? Bueno Esas tormentillas por ahí Tormentillas por allá ¡Eh! ¿Qué viene? ¿Qué viene? A ver, eso por ahí Durán poco, ¿eh? Esta gente... Es que vienen de uno en uno, tío Pero ¿qué están haciendo? No, que vienen así, tío ¿Qué están haciendo? Ojo con el pera y el robo Que no te entren, ¿eh? Hombre Yo ojo tengo, ¿sabes? Pero... Ya A ver Cuidado, cuidado, cuidado Yo le doy con suavidad a las teclas y eso A ver O sea, que me van a caer En cuanto me entre, engancho para arriba, ¿sabes? Porque me van a matar... Me van a entrar a deshuello Es que me van a entrar a mí, los tontos ¡Ja, ja, ja, ja! No tengo nada, no tengo nada Dispers A ver Tampoco me están haciendo mucho, ¿eh? Es que me explotan, me explotan, me explotan, me explotan Me explotan ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Me explotan! Vale, vale, vale Yo no he sido, ¿eh? ¿No has sido tú? No Me van a matar Me van a matar No tengo lo de empujar No A ver, a ver ¿Qué hago, tío? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Ahí está? Fuera, fuera, voy para afuera Voy para adentro, voy para adentro Siete, seis, nos matan, tío Nos mataron ¡Mete bandera! ¡No me lo coquen! ¡Hostia puta, tío! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Ay!